Oración para empezar la semana. No olviden de colocar todas sus peticiones de oración en los comentarios para poder orarlos unos por los otros. Y por favor, si le pueden dar un me gusta a este video, así las redes lo comparten con personas que tanto lo necesitan. Oremos juntos. Padre nuestro, que estás en los cielos, Santo es tu nombre. Gracias por un nuevo y maravilloso día que empiezo a ver en este momento. Gracias por ese sol radiante que ha venido a iluminar nuestras vidas. Gracias porque hoy anhelo vivir bajo tu guía, bajo tu cobertura, bajo tu sabiduría y bajo la sombra del Omnipotente. Que ninguna decisión que yo tome sea fuera de tu voluntad. que tú me des la sabiduría para saber en todo lo que yo haga el día de hoy cuál es la voluntad del Padre. Cierra puertas que no vengan de tu mano y guíame a las puertas divinas que tú ya tienes preparadas para mí. Gracias por la tranquilidad con la que hemos despertado el día de hoy. gracias por las personas que en este momento están a nuestro lado. en esta bella mañana quiero pedirte lo que más anhelamos en la vida que tú seas nuestro guía que nos tomes de la mano y que juntos vayamos caminando por esta vida y lo pedimos porque sólo tú Señor nos conoces desde el vientre de nuestra madre. Sabes lo que hay en nuestros corazones. Sabes cada pensamiento lo que queremos hacer nuestros planes pero también mi querido Jesús sabes por lo que estamos pasando aunque a veces no lo platiquemos con nadie tú sabes las luchas que cada día pasamos amado Padre por eso queremos que seas tú nuestro guía en este día porque contigo hemos de encontrar las salidas a los problemas que enfrentemos porque tú conoces lo que hay en el fondo de nuestro corazón y lo mejor de todo dejamos nuestras vidas en tus manos Señor camina con nosotros y sé nuestro guía en este día que nosotros estaremos gozosos a donde sea que nos lleves ya no pondremos nuestra confianza en nosotros mismos pues más de una vez nos hemos equivocado no somos perfectos sólo tú Señor eres perfecto en todo por eso y más confiamos en ti gracias porque cada día nos escuchas gracias porque eres maravilloso amado Padre celestial gracias porque siempre siempre estás aquí para guiarnos agradecidos estamos contigo y lo único que te pedimos en este día es que vengas y seas nuestro guía en este día en el nombre de tu hijo Jesús ahora pedimos que mandes a tu Espíritu Santo a guiarnos y a Jesús daremos toda la honra y la gloria lo pedimos en su nombre que es arriba de todo otro nombre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén y amén amigo amiga por favor coloca tus peticiones de oración en los comentarios y dale un me gusta a este video ahora por favor clama las siguientes promesas sobre tu vida de la mano de Dios bendiciones y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.